Lope de Vega En 1596, la padece del indultado y en 1595, desde el cierre, fue procesado por amantiguamiento con Antonio del Cieno de Vega Estuvo inscrito, al menos, en dos expediciones militares Una, la que consistió la isla de Ceila, en las Azores 1583, al mando de Don Álvaro de Bazán Y la otra, el Armada Invencible Fue secretario de varios personajes importantes, como el Marqués de Malpica o el Duque de Alba Y a partir de 1605, estuvo al servicio del Duque de César, relación sustentada en una amistad mutua Lope se casó dos veces, con Isabel de Urbina y con Juana de Guardia La obra y la biografía de Lope de Vega fueron muy importantes La primera novela que escribió, La Arcadía, en 1598, es una obra pastoril en la que incluyó numerosos poemas En Las Pastores de Belén, en 1612, otra novela pastoril, pero a lo divino Incluyó de nuevo numerosos poemas sacros Entre etapas apareció la novela bizantina, El Peregrino, en su patria en 1604 Que incluye cuatro autos sacramentales, La Filomena y La Circe Contienen cuatro novelas cortas de tipo italianizante, dedicadas a Marta de Névaro A la tradición de La Cerecina, la comedia humanística en lengua vulgar, se escribe La Dorotea Donde narra su frustrado amor juvenil con Helena Osorio Escribió algunos poemas, por ejemplo, La Vega del Parnaso, Rima Sacra o Romance Espiritual En general, las obras teatrales de López de Vega giran en torno a dos ejes temáticos El amor y el honor, y su público es de los más variados Desde el pueblo ilitrado hasta el más culto y refinado De su estentísima obra, más de 1500 según palabras del propio autor Se conservan unas 300 de atribución segura Sus obras más conocidas son las que tratan los problemas de abuso por parte de los nobles Situaciones frecuentes en el caos político de la España del siglo XV Entre ellas se encuentran la estreña de Sevilla Fuenteovejuna, el mejor alcalde, el rey, Peribaña y el comentador de Ocaña Y el caballero de Olmedo De tema amoroso son la doncella Teodor, el perro del hortelano El castigo del discreto, la hermosa feja y la moza del cántaro El perro del hortelano López de Vega creó el perro del hortelano Una de sus comedias más perfectas Una hermosa condesa se descubre enamorada de su secretario, Teodoro Y vive apasionadamente el conflicto irresolible entre su honor y su amor Yo quiero un hombre bien, más si me acuerda Que yo soy mal y que él es el humilde balcón Teodoro se encuentra con este regalo de la suerte y no lo deja pasar Pero las normas sociales son una barrera infranqueable Aunque el ingenio lo puede todo López dejará que resuelva el conflicto del gracioso El fiel criado de Tristán Con el engaño, con un ingenioso atraso Nuestro aplauso final nos exige callar lo que sabemos La historia de una bella condesa que fue perro del hortelano Como dice el refrán popular Y casó al dejar de serlo Con un apuesto joven que no tenía más patrimonio que su ingenio Su latra y su pluma, pero que se alzó hasta el sol, hasta ella Como Ícaro, el personaje mitológico y el viento de las fortunas le sopló a favor Su criado lo dignificó con una mentira Que hizo feliz a casi todos Lo bebusó los versos, las eficaces y vallos versos Tiene una estructura externa La obra se divide en tres actos El primero de 1186 versos El segundo cuenta con 1171 versos Y el último comprende desde el verso número 2359 hasta el final 1024 versos Las escenas no aparecen señaladas como tales Únicamente se indican los personajes que entran solo en decena También tiene una estructura interna Presentación Se corresponde con el primer acto Diana descubre que su secretario y una de sus damas son amantes Y empieza a sentirse celosa Nudo Abarca el segundo acto Aquí tiene lugar el continuo debate interno de la protagonista No es capaz de definir lo que siente por Teodoro Él entra en juego No entiende el extraño comportamiento de Diana Y deja de estar interesado en Marcela El desenlace Los dos personajes principales declaran su amor Y finalmente pueden casarse al subir Teodoro en la escala social con su título de conde Constituye todo el tercer acto La condesa no podía estar con Teodoro Ya que ella era noble y él no Y además no dejaba que estuviera con Marcela Es decir, como el perro del Terano Ni come ni deja comer Nuestra opinión es sobre los personajes de la obra Nuestra opinión sobre la condesa Diana Que es la condesa de Belflor Es que es un poco egoísta Porque ella no podía estar con su amado El secretario Teodoro Y tampoco dejaba que este estuviese con Marcela La criada Sobre Marcela pensamos que es un poco tonta Porque ella estaba enamorada de Teodoro Marcela intentó darle celos a Teodoro con Fabio Pero le salió mal Porque Teodoro no le hizo caso Y al final acabó casada con Fabio De Fabio pensamos que es un convenido Porque se acerca mucho a la condesa Diana Y a sus pretendientes El marqués y el conde Para poder ganar algo a cambio Su recompensa fue obtenida Que consistió en el matrimonio con Marcela Nuestra opinión de Teodoro Es que es una persona convenida Porque durante la obra A veces está con Marcela Y otras veces con Diana Al final aprovecha la oportunidad De casarse con esta De Tristán pensamos que es el gracioso de la obra Este hace que sea más divertida Por las cosas que dice Es el amigo de Teodoro Y el que le resuelve los problemas De Anarda pensamos que es una chivata Debido a que le cuenta cosas a Diana Ella es su criada de confianza Fue la que le dijo que Teodoro Estaba con Marcela a Diana Nuestra opinión sobre el perro del hortelano Nos ha gustado porque es una obra En la que se junta la comedia con el amor Habiendo entremedia algunos problemas De los personajes Por ejemplo De celos O de clase social Las escenas que más nos han gustado Son cuando Diana Le manda a escribir a Teodoro Lo que ella le dice Y cuando termina Le hace gestos con la mano Como diciendo si lo ha entendido Esto nos ha gustado Porque es una forma muy original De decirle a alguien lo que siente Otra escena Es al final Cuando Teodoro se casa con Diana Y además Casa a Dorotea Y a Marcela Esta nos gusta Porque es un final muy feliz En la que se acaban Casando varias personas La otra escena Que nos gusta Es cuando el hombre Que va a traer El supuesto padre de Teodoro Se cae tras rebalarse Esta parte Nos ha gustado Porque es una escena Muy graciosa Ya que la caída Es con mucha naturalidad Y en ese momento Nos la esperan Hay otra parte Que también nos gusta Esta es cuando Diana Le da una carta a Teodoro Diciéndole Que es de su amiga La condesa Hace que su secretario Le responda Con otra carta Esto nos ha gustado Porque Diana Le demuestra Lo que siente A Teodoro Por una carta Y este Le responde Con otra De la carta Y este